Hola, ¿cómo estás? Te habla Marimel Dacardona de marimeldacardona.com Bueno, te cuento que hoy ya está el libro Invierte en Ti, Tú Eres el Mejor Activo Ya está en la librería más grande del mundo, que es Amazon El video que está en el link que está aquí abajo, podrás comprarlo, podrás adquirirlo Y de verdad que estoy muy, muy contenta, estoy muy feliz Porque he cumplido una de mis metas, que era colocarla precisamente hoy en Amazon Que estuviera disponible para todos mis seguidores, para toda la gente Que siempre está compartiendo conmigo la información La verdad que solamente tengo que darte gracias Porque yo pienso que cuando uno siente que tiene algo, información, técnicas, estrategias Para dar y que sabe que uno puede inspirar otra persona En este día me encontraba con alguien que me decía María, usted es mi ídolo, me encanta, me inspira Y de verdad que te doy gracias, gracias porque es muy agradable saber que a veces lo que uno hace puede inspirar a otras personas Ya el libro no está en mi poder, ya lo entregué, ya lo puse a tu disposición Que yo pienso que realmente es en tus manos que debe de estar este libro Bueno, ya cumplí con mi meta Y la meta era entregártelo hoy, martes 13 de mayo del 2014 Y acuérdate que es una serie de libros Invierte en ti, tú eres el mejor activo Es una serie Y esta es la primera de la serie de libros Bueno, te dejo Descárgalo, está en Amazon Adquiérelo y yo sé que va a transformar tu vida Bueno, te dejo, estoy por aquí Hoy todo el día he andado Voy a entrar por aquí al ride Voy a comprar unas cositas Estoy preparándome ya para ir al crucero Que el crucero ya es Vamos si Dios quiere, con la ayuda de Dios, el crucero para Panamá Todas las Islas Caribe Con mi grupo de marketing Y estoy aquí ya disfrutando de este grandioso clima Ya estamos en, como decimos nosotros, casi en verano Bueno, te dejo y suscríbete a mi canal Compárteme este video en Facebook Y descarga el libro que ya está para tu adquisición en Amazon.com Chao, gracias Gracias